muy buenas doctor antonio gómez camaño bienvenido a correo televisión y al correo gallego es usted jefe del servicio de oncología radioterápica del hospital clínico de santiago universitario de santiago comenzó en 1995 como residente y en 2013 ya asumió la jefatura de este servicio pues bienvenido como le había dicho antes y vamos a repasar un poco esta unidad tan importante para la para la sanidad y para sobre todo para los enfermos con cáncer digamos la palabra exactamente para quitar todo todos esos traumas todo eso que parece que encierra el sinónimo de muerte cuando no es así cuando hoy por hoy usted me lo dirá todo la mayoría de los enfermos de cáncer pueden pueden curarse la realidad es esa día de hoy más o menos el 60 65 por ciento de los pacientes con cáncer los países desarrollados como puede ser españa se pueden curar su enfermedad y es una gran variabilidad en la sobrevivencia en función del tipo de cáncer por ejemplo los cánceres más frecuentes en el hombre y la mujer como puede ser el de próstata y el de mama se cura muchísimo por encima del 90 por ciento hay otros cánceres como puede ser el de páncreas o el de pulmón pues que las indicios de curación son mucho más bajos pero en general podemos afirmar que la supervivencia ha aumentado muchísimo en los 20 años y además va subiendo gradualmente año a año o sea no es no se estanca no están sino que la esperanza de vida cada vez es mayor acaba de ser nombrado presidente de la sociedad española de oncología radioterápica sin presidente electo como afronta este reto y qué objetivo y qué objetivos tiene no nada lo afrontó con muchísima ilusión no es una gran responsabilidad es un gran honor no llegar a presidir lo que está la sociedad científica no probablemente los retos se han ayudado fundamentalmente dar visibilidad a lo que es la especialidad no porque no mucha gente tiene un concepto de la radioterapia totalmente distorsionado porque la asocia con bueno con bombas atómicas radiación quemaduras tal no y la realidad es que a día de hoy la radioterapia parte de ser uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer es un tratamiento muy innovador pero continuamente el desarrollo tecnológico permite hacer tratamientos cada vez más más precisos y menos y menos tóxicos y es un tratamiento que merece pues ya llegó mucha más visibilidad otro punto también importante es queremos aumentar la transversalidad lo que es la especialidad a día de hoy el tratamiento del cáncer no se entiende fuera de un marco de interdisciplinaridad o sea si quieres trabajar bien en cáncer necesitas trabajar bien con mucha gente entonces puede ser como más transversales aumentar nuestra relación con otras sociedades científicas porque todo esto al final va a redundar en el beneficio del paciente se ha celebrado en santiago el 20 congreso nacional de oncología radioterápica donde se pusieron en especial relevancia la pronto terapia en qué consiste y qué ventajas tiene frente a las terapias actuales por la pronto terapia no es exactamente una técnica nueva lo que va a ser que va a llegar a llegar a llegar este año a españa pues es como una novedad no la diferencia que hay entre la proton terapia y otros tipos de radioterapia es la partícula que se utiliza para hacer la radiación vale la mayor parte de los tratamientos que se hacen con radioterapia se hacen con unas partículas que se llaman fotones vale y la proton terapia y radioterapia que se hace con protones qué diferencia entre unos y otros pues para explicarlo de una manera muy sencilla cuando arreglas con fotones es como si estuvieses lanzando pequeñas bolitas de energía que cuando entran en el cuerpo empiezan a perder abrirse un poquito y a perder energía vale y depositan el máximo de esa energía pues en el nivel del tumor pero no depositan el 100% porque durante el camino han perdido los protones no tienen ese inconveniente los protones son bolitas igual como bolsas de energía que entran y no pierden por el camino nada de energía con lo cual depositan todo a nivel del tumor es una ventaja física importante toda la radiación toda la relación se queda en la zona donde está el tumor va exactamente a donde tiene que atacar siempre vas con todo pero con una va quedando algo por el camino de manera que se quiere radiar muy bien el tumor vas a tener que radiar algo de lo que hay alrededor de los protones la ventaja que tiene es que la depositan en la diana en el punto en esta es la principal ventaja que tiene y la que le hace por ejemplo pues ser una técnica de radiación muy apropiada por ejemplo para los tumores en niños porque porque los niños son seres en crecimiento entonces cuanto menos tejidos sanos radies pues menos vas a poder alterar ese crecimiento y también es una técnica muy muy recomendable para realizar tratamientos con radiación en localizaciones digamos críticas como puede ser la base del cráneo o sea el tumor están localizados en sitios en lo que es fundamental también no radiar justo lo que haya dado del tumor porque entonces puede tener unas consecuencias peores que la propia que la propia enfermedad ha tenido vamos tiene bastantes ventajas y unos resultados parece ser que muy positivos en centros como en eeuu en europa y en japón si el centro de proton terapia hace diez años existían muy pocos en el mundo algunos en japón algunos en eeuu alemania heidelberg que es el sitio donde nosotros mandamos pacientes para hacer proton terapia pero en los últimos cinco años fundamentalmente en eeuu y en europa pues ha habido como un boom porque de repente está tan de moda porque se ha abaratado mucho el coste de las máquinas que hacen proton terapia por ejemplo a lo mejor hace diez años montaron una máquina de proton terapia podía costar 200 millones de euros y ahora por 20 millones de euros que sigue siendo mucho dinero pero no tiene nada que ver pues ya se pueden ya se puede hacer tratamiento con protones por eso está ahora tan tan de moda de hecho creo que se van a abrir dos unidades aquí en españa una en madrid en el quirón salud y otro en la clínica universitaria de navarra también en madrid también en la clínica navarra pero en madrid en madrid y cuando llegará galicia o me va alicia llegará cuando se monta aquí un centro de protones que eso ya es una cuestión que no depende de mí mientras tanto mientras no llega a galicia lo bueno es que tenemos un sitio en españa en el podamos derivar algún tipo de pacientes que necesita un tratamiento determinado y que lo vas a tener que aquí bueno a una hora de avión vamos a tener que mandarlos como hasta ahora pues a heidelberg no que con todo lo que con todo lo que supone eso bueno supongo que podemos decir que llegará a galicia a lo mejor si amante ortega sigue siendo generoso y subvención a algo de de la pronto terapia como 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 hizo que creo que ya con su departamento si siempre sería bienvenido cualquier tipo de ayuda no hombre realmente hay que reconocer que la fundación y después ha ayudado muchísimo a la oncología y radioterapia española era lo que le iba a que le iba a preguntar qué opina al respecto y sobre todo esta polémica de que sé que en estas elecciones se salió pues usted cree que se debe aceptar estas donaciones por supuesto vamos a ver las donaciones algo está regulado por ley que cumple si cumples unos 10 criterios lo puedes hacer no voy a entrar en temas de desgrabaciones ni en temas políticos porque a mí eso no me interesa a mí lo que me interesa es lo que percibe el paciente y como esta donación repercute en el paciente la realidad es que gracias a la donación en toda españa se ha conseguido renovar prácticamente la mayoría de todo el parque de aceleradores de las máquinas que hacen la radioterapia y sin esa ayuda no se hubiese podido derecho en un plazo corto de tiempo como se ha hecho esto en tres años se ha modificado totalmente el parque de aceleradores y al final el que se beneficia de eso es el paciente y de manera que a día de hoy en cualquier sitio en españa un paciente independientemente del nivel económico que tenga va a tener acceso al tratamiento más caro que se puede ofrecer en el mundo y con radioterapia y eso me parece que es importante para los pacientes independientemente de lo que digan los políticos o lo que digan tal no está claro que en la administración sanitaria se tiene que preocupar no de hacer renovaciones periódicas de toda la tecnología no solamente aceleradores pues de todo lo que se utiliza en medicina pero hay cosas que son muy caras y si necesitas ayuda bienvenida sea de hecho su servicio le donaron esta renovación de aceleradores que supuso para su departamento bueno pues supuso un avance por la siguiente razón nosotros teníamos tres aceleradores antiguos del año 2003 la vida media de los aceleradores se oscila entre los 10 12 15 años 2003 no parece muy muy lejano no me parece muy es lo que dura más o menos está no yo digo es una tecnología que está renovándose continuamente la tecnología que estás comprando ahora ya hay otra por detrás que viene no es muy difícil está siempre actualizado lo pueden hacer grandes centros en el mundo que bueno que tienen acceso una gran con 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 mucho dinero para con para comprar cosas entonces hemos conseguido gracias a la donación y también a un a un plan que tenía el sergas de para toda galicia que es una peculiaridad muy importante lo que se hace en galicia a diferencia de otros sitios en galicia se pensó en global en cómo renovar todo el parque de aceleradores de de la comunidad y encima montar un servicio que no había lugo en el resto de españa como quien dice si se está haciendo la negociación hospital por hospital cada hospital negocio lo que hace falta y después pues la se realiza la donación para qué se hizo pensando en todo el conjunto y bueno está una cosa estaba ya programada pero qué bueno que también se mereció después de lo que era la donación que hay que hacer ahora pues tener un poco de visión de futuro y empezar ya a pensar en cómo se va a ir cambiando pues los aceleradores pues dentro de años ha presidido el comité organizador del congreso del que estuvimos hablando congreso nacional de oncología radioterapia y desembarcaron en santiago alrededor de casi mil especialistas cómo se gestiona la llegada de tantos expertos a la capital de galicia se sitúan se organiza un congreso bueno esto 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 se empezó dos años antes nosotros ganamos la candidatura en santander hace dos años y desde el siguiente día que la ganamos ya se empezó a trabajar en todo esto importante la preparación de un programa científico la preparación pues de ponerte en contacto con las casas comerciales ponerte en contacto bueno con los reservas de hoteles tenemos la ayuda de que siempre hay una agencia no que es la que lleva todos los aspectos logísticos no de reserva de habitaciones pues preocuparse de que los todos los ponentes que vienen de fuera pues bueno pues tengan los aviones todo todo con tiempo lleva mucho tiempo porque hay cosas que son muy que no que nos que nos que no puedes asegurar para el futuro porque bueno que tampoco depende de uno tampoco depende de uno pero bueno estamos muy contentos con el resultado del congreso la gente también está muy contento santiago es un centro excepcional para hacer ese tipo de reuniones porque bueno fuera del nivel cultural que tiene bueno pues tiene un gran palacio de congresos a diferencia de otros palacios que hay en españa en españa este que está aquí en santiago es muy flexible se permite tiene mucha adaptabilidad en los espacios te permite modificar el tamaño de las salas lo cual es muy muy importante no es nada como hay otros que son muy pues tiene un número de salas muy determinado que no puedes modificar y que la ciudad la ciudad es fantástica pues le iba a decir porque la repercusión fue un impacto económico de alrededor de casi un millón y medio de euros unos 500 euros de gasto más o menos por cada participante cada asistente entonces podemos decir que compostela es un bolo de atracción para estos macro congresos sí sí eso está estudiado además o sea en españa cuando el congreso nacional de una especialidad mina santiago se suele apuntar un 8% más o 10% más de personas porque es muy atractivo en galicia en el sentido es muy atractiva si la ponemos encima en junio todavía es más atractiva de hecho en los entre finales de mayo y principios de junio estuvieron también aquí las fue la reunión de la de la sociedad nacional de nutrición después tuvimos la nuestra y ahora esta última semana ha sido la reunión de la sociedad nacional de cirugía torácica y neumología que son el doble que nosotros con lo cual a ver que a ver que cogía un taxi la semana pasada que santiago pues sí fue difícil yo tuve que coger uno y la verdad que que me costó me costó bueno pues ya para terminar vamos a terminar con esperanza con decir que en el chus el cáncer se cura y se trata bien pero antes cuando me comentaba que había centros que tenían las últimas tecnologías para 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 curar vamos a ver podemos decir que si yo tengo un cáncer me puedo curar también en santiago de compostela como gesto esos mitos que hay de si me voy a houston me voy a curar mucho mejor o no voy a morir como si me quede santiago vamos a hacer hace años eso era posible porque porque aquí no existían todos los medios tanto del punto de vista farmacológico que existían otros en otros centros pero a día de hoy no te hablo de santiago tabla en galicia en general en cualquier paciente puede tener acceso al mejor tratamiento posible tanto en sentido de lo que puede ser fármacos como en lo que puede ser la radioterapia porque porque tanto en fármacos como en como radioterapia pues disponemos de como dice de lo último que se dispone en el mundo de manera que yo por ejemplo no me iría a tratar en ningún sitio me trataría aquí perfectamente y cualquier familiar mío se trata perfectamente aquí no hace falta no hace falta tal y en el caso que hay si hay casos especiales pues por lo que es una cirugía demasiado sofisticada que se hacen pocos centros o tal pues ya eso también ya nos preocupamos de poder derivar al que tal no es cuestión y ya no es cuestión económica ni cuestión de localización es una cuestión de humanidad y de digamos de ser unos expertos sabios y que tienen medios podemos decirlo así bueno pues doctor antonio gómez camaño muchísimas gracias por venir a correo televisión al correo gallego y sobre todo gracias por cuidarnos y curar pues muchísimas gracias a vosotros